Yo Ah, baila con la 21 mami Que tiene clausia debajo de la falda Que cuando baila el corazón se me para Que tiene calicia debajo de la camisa Que si se agacha me late más deprisa Que tiene clausia debajo de la falda Que cuando baila el corazón se me para Que tiene calicia debajo de la camisa Que si se agacha me late más deprisa Cuando la veo me tambaleo y me da mareo una y otra vez Ellas menean su cinturita y de cabecita me va a caer Que cosa buena, rube y morena Ella me tiene medio loco con su gozadera Yo solo quiero desbongarme por su cordillera Me gusta que lo sepan que yo te pa' lo que quiera Que tiene clausia debajo de la falda Que cuando baila el corazón se me para Que tiene calicia debajo de la camisa Que si se agacha me late más deprisa Cruzita buena que me desvela y hasta las venas yo siento arder Su movimiento mi cuerpo quema y hasta los huesos hace estremecer Prende la vela con tu cadera Meneate con la 21 negra sandunguera Y muévete bien suavecito como una palmera Que no hay quien pueda resistir al fuego de tu hoguera Que tremendo pum, que tremendo pum Que tremendo cuerpo más bello Hay que párdete, hay que párdete, hay que párdete Eso lo tengo Ahí te digo Hey, bailar con Claudia y Alicia Hey, eso es una delicia Hey, me pone de la nuca Hey, con tanta, con tanta Sabrosia Que me cae debajo de la falda Que cuando baila el corazón se me para Que tiene calicia debajo de la camisa Que si se agacha me late más deprisa Que tiene calicia debajo de la falda Que cuando baila el corazón se me para Que tiene calicia debajo de la camisa Que si se agacha me late más deprisa Quiero tenerla pambichado y de medio lado para mover Para tocarla bien despacito y apretadito una y otra vez Ellas me agotan, luego me azotan Pa' mí la ruga y la morena, la que me derrota Me gusta como la mentira, le sube la nota Y cuando mueve su cadera ella se alborota Que tiene calicia debajo de la falda Que cuando baila el corazón se me para Que tiene calicia debajo de la camisa Que si se agacha me late más deprisa Que tiene calicia debajo de la falda Que cuando baila el corazón se me para Que tiene calicia debajo de la camisa Que si se agacha me late más deprisa Se quedó propia y tené una sola Pero con ella no sé qué hacer Yo la decoro, la se enamoro y hasta la luna le voy a traer Demoradora, arrolladora, alguien debiera castigarla por abusadora Con esos cuerpos demenciales como me enamora, son unas nenas infernales y hasta agitadoras Que tremendo pum, que tremendo pum, que tremendo cuerpo más bello Ay que tardete, ay que tardete, ay que tardete, eso las tengo Ahí te digo, hey, bailar con cabia y alicia, hey, eso es una delicia Hey, me pon, me ponen a la nuca, hey, con tanta, con tanta Que tiene clausia debajo de la pala, que cuando baila el corazón se me para Que tiene alicia debajo de la camisa, que si se agacha me late más deprisa Que tiene clausia debajo de la pala, que cuando baila el corazón se me para Que tiene alicia debajo de la camisa, que si se agacha me late más deprisa ¡Me duro! ¡Hey! Gracias por ver el video.